¡Bienvenido a esta casa que es su casa Blue House! Y bueno, hoy una noche especial porque estamos celebrando el Día del Museo con su entrada. Va a ser a beneficio de este joven. Se llama Rogelio Loero. Es un triatleta, pertenece al Club Triance, es de acá de la zona, acaba de ganar una competencia afuera en Estados Unidos que nos representó. Y bueno, ya sintió un dolor, vino, se chequeó aquí, fue diagnosticado de cáncer, está en el Hospital de las Garzas del Instituto Venezolano del Seguro. Y bueno, los temas son bien pegajosos, así que este se llama Vuelo. Vamos a escuchar esta interpretación de Sofía. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo soy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré El amor seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada te adquire, nada te llevarás Solo lo que habría dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para echarte un abrazo Y nunca soltarte Más o menos que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No llores por mí, yo soy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré ¡Ó bestia! ¡Bravo, Naomi! ¡Qué belleza! Bueno, me ha robado el corazón Isabela nos va a interpretar Un tema que se llama Piel de Chocolata Gracias. 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 Sara nos va a interpretar un tema de pinta. Que se llama... Perdón. 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 So complicated, like I think you make it Filled with so much hatred, such a tiny thing It's enough, I don't know, I can't think of Chased down all my demons, I see you do the same Oh, 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 pretty, pretty, please Don't you ever, ever feel like you're last and You're fucking perfect Pretty, pretty, please If you ever, ever feel like you're nothing You're fucking perfect Chased down all my words, compared to myself I feel the only thing that you're making is nice So cool, so cool, we're online And we try, 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 but we try too hard And so it's a monster Don't let everybody be teasing everywhere They don't like my teeth, they don't get my hair Check yourself and I will do it all the time Why do I do that? Why do I do that? Yeah Yeah Oh, oh, oh Pretty, pretty, please Pretty, pretty, please Don't you ever, ever feel like you're last and You're fucking perfect Yeah Pretty, pretty, please Don't you ever, ever feel like you're nothing You're fucking perfect to me You're fucking perfect to me Ooh, you're so descending above You've got a dream in my heart You've got a love on my own Ooh, ooh, ooh John, I just bought a monster floor You heard me saying I'll be your friend Oh, someone I'm really good to turn home And when they started to be a beautiful morning And when I'm on my own, I'll never fall I heard some of my lips were facing for me And when I'm losing my heart to go Ooh, ooh, ooh Now I'm no longer alone When I dream in my heart With a love on my own And when I dream in my heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos va a interpretar un tema de Andrés Cepeda, del colombiano Andrés Cepeda y se llama Hechos Usados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ya me apuntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¡Vuelta acá! La canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré, es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún bosón. No hay nada más de bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que nunca he perdido. Perdóname si hoy busco en la herida esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para lidar ahí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus celos. Si alguna vez fui sabio en abones, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez sabés, si algún día después te amaré, fue por tu amor Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces y el olvido solo se llevó la mitad. Y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Perdóname si alguna vez sabés, si algún día después te amaré, fue por tu amor Lucía, Lucía. Lucía. Sigo cruzando ríos, andando a escenas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar, permitimos arrancar recuerdos. Por tu amor que es tu amor. Por tu amor, no es tu amor. El cielo es tu amor, la arena blanca con fondo azul. Por tu amor mira el cielo y en forma cruel, en una luna gris aparezcas tú y en una tarde es una alta loma. El pasado sabrás que no te voy a olvidar. Yo te llevo de otro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que tú te dañas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que tú te dañas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que tú te dañas Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprarme alegría, tú no puedes comprarme dolores Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco bretañeo cuando te miro, para que te recuerdes mi apellido La operación Fondor, invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos dibujando el camino Vamos caminando, mi tierra no se vende Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos dibujando el camino Vamos caminando, mi tierra no se vende 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 Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué voy así Y... Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Desde tu piel y mi piel No, no, espero que les guste La canción se llama Part of Your World Que es del musical de la sirenita ¡Gracias! ¡Gracias! You want to think of a boss? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I want to be where the people are. I want to see, I want to see them dancing. Walking around the coast. What do you call? Oh, feet Flip your fins, you don't get too far Legs are required for jumping, dancing Thrallin' along the north It's the upper again Streets Up where they walk, up where they run Up where they stay all day in the sun Wandering free, wish I could be Part of that world What would I give if I could live Out of these waters What would I pay to spend a day Warm on the sand But a child, they understand But they don't represent their daughters Bright young woman Sick of swimming Ready to stand And I'm ready to go Where the people go I see my questions Need some answers What's the fire And why is it What's the world Burn When it's my turn Wouldn't I love Locked with scarlet shore Above all Out of the sea Wish I could be Wish I could be Part of that world The song that we're going to interpret A continuación Es Madera Fina 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 Que puedo yo pedirte Si te quiero para siempre Y no tengo otra fuente Sin ti no sé Sin ti no quiero No quiero y no sé ¿Qué puedo yo decirte Que voy a robar el tiempo A vivir lo sé que siempre Y hacer de ti Hacer de ti Y vivir mi vida Madera Fina Como la raja de jeres Andra De animal mal herido Y que tus ojos Se convenzan De la suerte Que tu hijo se tiene Madera Fina Madera Fina ¿Qué más voy a pedir Si tu risa es suficiente Y no esconder lo que sientes Si ahora sé ¿Qué vas a hacer? Seré mi mirada Voy a arrancarte Esa manjada De animal Mal herido Y que tus ojos Se compensan De la suerte Que tuvimos De tener Madre la vida Madre la vida Madre la vida Madre la vida Niños de madera fina Hechos con amor del pueblo Vamos a cuidar el bosque Porque hay madera fina Y amor, amor de madera fina Es que entre tú y yo hay madera fina Si no se parte con el viento Abre fuerte con el tiempo Y ese amor es madera fina Madera fina, vida de madera fina Madera fina Madera fina Muchas gracias, muchas gracias a todos Un abrazo para Camila